Hola, muy buenos días a todos nuestros suscriptores. Hola, muy buenos días. Ya teníamos tiempo que no les he grabado un video. El currito y yo aquí estamos, dándole los buenos días a todos. Pues pasaron muchas cosas con mis plantas, por eso ya no les había grabado. Yo digo que es parte de tener muchas plantas. No sé qué habrá pasado, pero mis plantas se me plagaron, se enfermaron, muchas murieron. Y pues eso me deprimió, me puso triste, pues más que nada porque pues ya tenían muchas, habían brotado muchos estolones y pues la mayoría se me enfermaron y se secaron. Y pues ya ahorita ya están comenzando a brotar ya flores de fresa. Aquí les muestro, miren, estos son unos estolones que sí lograron salvarse. Se están poniendo ya bonitos ahora sí. Probé muchos remedios para mis plantas porque pues aquí en YouTube pude investigar varios remedios. Y ahí van mejorando poco a poquito, ¿verdad, currito? Vente. Ay, qué hermoso está esta cosita, miren nomás. Currito. Qué hermoso estás. Y pues aquí hay varias flores. Ay, no, qué currito los tapa. Ahí están, miren, ¿dónde te pongo a ti, currito? Ay, ponte nada más, no vayas a morder las hojitas. Miren, les muestro. Aquí hay varias florecitas. Ahí está un hermoso. Y pues todas estas plantas, aquí hay macetas ya vacías, pues se me secaron. Y algunas logré salvar. Aquí está esta que saqué una planta y la puse, es esta. Y pues esta está muy chiquita, no sé si se vaya a lograr. Por eso la tengo ya aparte. Este aquí también, esas se me secaron. Aquí ya maduró una fresa. De hecho ya tiene días que habían brotado ya más flores, pero la verdad me sentía sin ánimos de grabar. Y pues esto fue nada más lo que se me logró. Bueno, aquí toda esa tenía, pero esa fue la única que se logró aquí. Estaba todo lleno, pero pues ya. Esta también ya, miren, ya se secó. Este, ay, aquí tiene unas hierbitas que no deben de estar aquí. Y pues aquí también hay más, más flores. Y sí, pues ya tenía tiempo que no, no les había grabado. Miren, ahí siguen brotando. Y luego ahorita como ya empezó, ya comenzó a hacer frío. Ya están mejorando mis plantas. Este, miren, se comienzan a hacer las hojitas feas. Y las tengo que quitar. Hay otras que tijeras. Pero comienzan a hacerse así las hojas. Las investigué y supuestamente es porque les hace falta calcio a mis plantas. Miren. Y tengo que quitarlas porque si no se daña toda la planta. Pero pues llegó el momento en que no todos los estalones se me dañaron. Y por más que les quitara las hojas así feas, este, de todos modos ya no había nada más que hacer. Y pues aquí, hasta aquí van todas mis plantas, miren. Son ya poquitas. Pero pues ahí vamos a levantarlos otra vez de nuevo, primeramente. Y aquí está el currito. Currito. Ay, qué bonito. Currito. No, mi amor. Y pues. Miren nada más mis plantas. Y pues ya voy a tratar de no tener tantas mejor porque se siente perder tantas plantitas. Hola, currito. Hola, muy buenos días a todos nuestros seguidores. Ya teníamos días sin grabarles otra vez. Estábamos esperando que mejoraran nuestras plantas y pues así van ya mejorando. Ahorita se las voy a mostrar. De hecho también ya ha brotado muchas flores y pues también ya tienen fresas. Esta planta pues ya se mira ya mucho mejor, son de los estolones nuevos. También esta ya, ya se recuperaron la mayoría. Y pues estas, todavía hay hojas feas. Y pues lo que hago es quitarlas para ver si logran salvarse. Esta pues ya no tuvo nada de lucha. O sea, esta también ya son plantas de, de las primeras se podrían decir y yo creo que ya no se van a salvar. Aquí hay más, más flores. ¿Qué pasó mi bebé? Vente. Aquí también hay varias, miren. A ver. Ahí se miran. Están escondidas. Vente, cotarrita. Ay, mi bebé, tan hermoso. Y pues aquí. Y ahí está una fresita madura. Y hay varias. ¿Verdad, currito? Esa tiene varias. Resitas ahí. Aquí hay más flores. Y pues parece que se están salvando ya. Y pues los que están aquí abajo ya no creo que vayan a, a lograrse. Y ahí se ven mis plantas. Esta también ya, creo que ya no va a dar más. Ya fue todo lo que dio. Y estas aquí lograron salvarse, miren. Esta pues de plano ya. Lo secó. También esta. Y ahí van mis plantas. Esta temporada no va a ser de mucho, de muchas fresas. Lo bueno que, pues, lo que pudo se salvo. ¿Verdad? Y este. Y pues, a ver cómo nos va esta. En esta temporada. Vente, ¿dónde está mi bebecito? ¿Te quiero poner aquí? Sí, a ver. Ay, qué hermoso estás. ¿Qué, mi amor? Vente, pues. Y pues. Les quito. Todo el sacatito que les sale. No sé, las plantitas que nacen aquí. Porque hay muchas hojas que se hicieron muy feas. Aquí en la cámara casi no se ve. Pero se las quito para que. Pues a ver si mejoran. Aquí había más estolones, pero pues. Se secaron. Que, mi amor. Que, pues. Un besito, un besito. Ay, qué hermoso. Un besito. Un besito, un besito. ¿No? Y pues, así. Así están mis plantas. Y pues, era todo lo que les quería mostrar. Saludos y bendiciones para todos. Y gracias a todos. Y gracias a todos nuestros nuevos suscriptores que han llegado. Espero y les gustan nuestros videos. ¿Verdad, Currito? ¿Qué pasó, mi bebé? Que no se miran esas fresas ahí, miren. Currito, tú. No, hace falta. Uy, qué hermoso. Saludos y bendiciones para todos. Gracias. 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 Gracias.